Hay una línea muy delgada entre el odio y el amor tan delgada que no se puede ver Hay algo raro en tus ojos porque cambian de color cada vez que vuelve a anochecer Salgo a la calle y te voy a buscar Rodando, rodando te voy a encontrar A mí te voy a encontrar rodando Hay un fantasma que te come la mitad del corazón que abandona y vuelve a aparecer Hay un demonio entre tu cuerpo que me viola la razón que me enciende hasta el amanecer Salgo a la calle y te voy a buscar Rodando y rodando te voy a encontrar Vente conmigo, soy un perro amigo para entrar, para ir y volver Te voy a encontrar rodando Te voy a ver rodando Te voy a encontrar rodando Te voy a ver rodando Rodando te voy dando Señoras y señores Señoras y señores, con ustedes, el único, el tremendo, Chaqueta Piallo Hay una línea muy delgada entre el odio y el amor Tan delgada que no se puede ver Tan delgada que no se puede ver Hay algo raro en tus ojos porque cambia de color Cada vez que vuelve a anochecer Salgo a la calle y te voy a buscar Rodando y rodando te voy a encontrar Hay un fantasma que te cobre la mitad del corazón Te abandona y vuelve a aparecer Hay un demonio entre tu cuerpo que me viola la razón Que me enciende hasta el amanecer Salgo a la calle y te voy a buscar Rodando y rodando te voy a encontrar Ayer, ayer Sale la noche, comienza el derroche Soy tu líquido de amor Oh, oh, oh Ayer, ayer Vente conmigo Soy un perro amigo Para andar, para ir y volver Te voy a encontrar rodando Oh, oh Te voy a ver rodando Oh, oh Te voy a encontrar rodando Oh, oh Te voy a ver rodando Oh, oh Te voy a encontrar rodando Rueda, 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 rueda Vamos de vuelta cuantas noches Rodando por la calle corazón Rodando por aquí, rodando por allá Oye mira como va, rodando suavecito Rodando por aquí, rodando por allá Suave, 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 suavecito ya va Rodando por aquí, rodando por allá Van rodando hacia el abismo, solitito Oye lo como va Rodando por aquí, rodando por allá Aérea, rueda, 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 ru Baila bailaba, Roja roja, pero miradeanda Zá, Zara del fin De De ¡Acel! ¡Chaqueta Piaio, amigos! ¡Ah! ¡Un terremoto!